Trinidad caballeros, quiero y sin más ser loco por el cometizo a Pablo del Monte, la banda de Trapa Guerrero, esta noche Suscríbete ya Vámonos a bailar el tema, a partir de este momento un éxito de César Juárez Se llama la cumbia de la llorona Déjame dormir, pa' que los matas Cumbia Eh Qué loco Llegó la banda a San Benítez De San Diego, El Tayos Va a disomor, Mayra, Querétaro Otro intrépido forever Macho, loco, rata, pani Yose, ni la hermosa Yose Hermosa Querétaro, 166 Recuerdo cuando me encontré a esa mujer Recuerdo cuando me acerqué y la besé Y ella me dijo Camila bebé Conmigo Ay, mamá La llorona La llorona La llorona La llorona Huesa M, Checo, Dulce, Toluca La llorona San Andes San Andes San Andes San Andes San Andes Juanito, sensación solidera Morros, 166 A los chamacos, 312 Sonrisas, Morros, Locos, Ayaka, CBN Dragones, 3, Molcajá Desde Buenavaca, Morros Y la que sale es Chicos Patrias Y Conejo, Bájate de ahí Yohana, Blasjala Hasta el cielo, Cruzito Alex, Mayasos de Cristal Loco, Fuerefe, Caballero, Greci Niñas, Carismáticos, Anaí, Slyke ¿Cómo dice? Recuerdo cuando me encontré Guapi, Galucha Chulmita, Organización, SMK, Marihuanito Me acerqué y la besé Pancho, Loco, Ceci, Chore, Carlos, Feo, Marzo, Rata, Ñañas Yohana, Borrano, Siglo Checo, Fuerza MSA Yohana, Siguiendo en la cuella faltaba hasta el morro borracho Ven conmigo Toluca, Grupo Angelica, Sensación Bonsai Que no era normal Osito Gérmenes La Mocara, Cumbian Melos de Sabor Llorona, ay mamá Toda la familia Peña Llorona La Habana de San Luis Potosí La Llorona, Llorona, Llorona Llorona, 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 Llorona Cuna de las cumbias La Llorona Badi, violas, Tuntún, Cuba A uno cachito Llorona, Llorona, Llorona Huepachosos Llorona, Llorona, Llorona Llorona, Llorona Tres activos plus días pintando calles Marius, Llorona Llorona, Querétaro Gachona, su esposa Las Vegas La Llorona, Llorona Llorona Covenil, San Pablo del Monte Llorona, Llorona El cano de San Luis Los Chortos Llorona Puro Panamá, Lavergior Luz, café, pulque, Panamá, Forever Organización Poites, Coco Víctor, Shakira Doctor Mario, la Bella, Maribel Organización Magremanía, Teófano Canalitos, UR, Rubla No sepan, Lásico Vime mi huisa, direñas, cachorras Pajor ¿Dónde pon la fa y rojo, momi? ¿De qué crees, chiquillas sin amor? Macho, loco, rata, pan y carlos Fuerza MRCA Recuerdo cuando me encontré Toda la banda allá en los Estados Unidos, gracias Recuerdo cuando me hace Mandaba por él, me la activo, se hace tres angelitas de metal Y ella me dijo Tierra de pirotecnia, PR7, no Amigo Canté el 13, Pilar Pocho, Chani, Noel, Dori Que quiero Danzal, Micho, Antipo, Prudillo, Chamba, Oh Y ella me dijo Querétaro, Maggi, Prus, Amor, Mayra, Nena, Esquí Conmigo Y me di cuenta Caudillo, Nesquiani, Chaco, Edito, Hidalgo Ah, ah, ah San Felipe, Hidalgo, Angelito, Panamá, Tange La Llorona La Queola Ay, mamá Little Rain, Cholo, Angelito, Forever Llorona Panamá, Loco, San Cruz Ay, Llorona San Francisco, San Hileros San Francisco, Eddero San Francisco, Eddero San Francisco, Eddero Ay, mamá Edder, Onayez Llorona San Cristóbal, Primo, Sonidero, San Nair Chaleque Chimelocos, Toluca, Chesco, Tepeyanco Mi compadre, Güero La banda, Cholos De San Luis de los Cholos Internacional, Sayayines, ECO, Puebla No me encontré A esa mujer Amor, Panamá, Mami, Chori Primo de la 28 Crises, Abandonados, Tres Cruces Y ella me dijo David Maldito Esquipir Chica de corazón, Globo, Estad, Jamie, Lucas Quiero ser tu amigo Niño de la 12, Juanito Y ella me dijo Insuga de mandamoro Inseparable de la reforma Niña de la lucha, Bacha, Caer Que lo abre, Ismael Barrio Fantasma ¿Cómo se llama? La Llorona, Llorona Ay, mamá Rony, Saúl, Luquimacho La Llorona, Llorona Ay, mamá Zorro, Zulina, Lupita, Nacho, Yabocari Llorona Viervo, Ibrano, Joaquín, Ana, Amor, Fantasma Ay, mamá La Llorona, Llorona Los dos presentes La hermosa Josh Gereta Incarguible, Toluca, sensación sonidera Expresión loca Una Yes Rony, Sabi, Uri, Mocho Niño de la 12 Pequeño, Irving, Michelle Cheto Garbenita, Niña, Negri, Seca Laca, Manchaloco No, 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 no Gracias.